al juego por detrás que yendo con ventaja ya el macro defensivo es más difícil de ejecutar porque hay una parte de barro el otro te presiona más y tal, por delante es más fácil que todo el mundo vaya con cierta comodidad han baneado Kalista desde el lado azul no quieren forzar otra vez quieren buscar el first pick de Taliyah Taliyah o Wally no lo han cogido antes estaban, lo han baneado desde el lado rojo no sé por qué me he puesto ahí la camiseta ahora me da feels del co-stream joder, cómo lo echo de menos Skyn pues mes y medio puta adicción a la MDK mes y medio no hay nada que lo pueda igualar putada, Skyn es que es demasiado top esto yo prefiero no pensar él Azir 0% win rate, correcto van a intentar que vaya que vaya Newk el Azir otra vez para meterle otra vez el Aurelion Sol yo creo claro, pero aquí la respuesta de B10 deberías elegir entiendo ADK con Kukla con qué, con Chinzão no me cuadra demasiado no, pero no quiere coger Aries siempre seña Aries B10 top 3 sin ganar ningún mejor de 5 los dos splits muy buen apunte Chris Shalya Rakan son grandes facts de que este sistema corrupto de Riot les ha favorecido claramente en el sorteo tanto de invierno como de primavera sí, sí eso es una putísima realidad hostias no, esto es una mierda no va a ser por eso, por eso por eso Shaya Shaya, ese es un mierdón histórico ¿qué es esto? ¿qué es esto? ah, vale eso me cuadra más eso me cuadra más además que nunca he jugado que te quedas con ella perdimos con B10 también uy, no no, Eldoc te has equivocado el Bow 1, sí perdimos un Bow 1 claro pero series no series no 3, 2 y temporada regular también se hemos ganado 4-3, vamos ah, es verdad claro, perdimos la primera perdimos el primer partido sí, sí otra vez sí, sí yo creo que la red sea bueno, es que el Junk está bien claro a ver, lo muy bueno que tiene aquí B10 y yo me imagino que van a aguantar es el counter matchup del support ¿sabes? que está teniendo mucha hacer 0% o bueno, vemos o Adan, eh Fuentino o Adan tampoco te vas a beneficiar mucho un counter pick de support con Shaya bueno ya tampoco es un AD carry que te presione tantísimo y con esto quieren forzarle al top laner para quitarle Junk la Saseo va ganando el draft BDS cuidado ¿sí? sí, porque estás piqueando engage esos están piqueando disengage y el disengage que tienes es mejor que el engage que tiene Fanatic con solo dos picks, eh sí hay que pero ya no puedes ir para atrás con este o sea, tienes que tienes que apretar tienes que remarla Pa, 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 pa. Van a meter un Rakam por la sinergia que tienen, pero yo sinceramente ahí te metía una renata histórica. ¿No estuvo en el Tottenham y volvió? Diría que… No, en el Chelsea, ¿no? Ah, calla, calla. El Tottenham está el griego. Calla, calla. Claro, en el Tottenham, ¿qué me has sacado el to? Sí, sí, me he liado. Un décimo en el Chelsea. Hostia, han quitado Lufian, ¿eh? ¿De verdad crees que iban a jugar Lufian? Lo han hecho contra nosotros en su día, de hecho. De un punto quinto mapa. Pero han quitado de todo, ¿no? De todo, va a jugar Kengri con un palo. Es una Jinx. Un buen Lucian Nami contra Shaed Rakan lo pueden hacer muy bien. Como le meta un counter pick con sentido Adam. En vez de hacer sus mierdas, esto es para BDS. Pero hay… ¡Ojo! Es real. Esto le funcionó muy bien el split pasado, en play-offs. ¿Cómo se gana el rango con más rango? Sí, me gusta el es real. Ya no lo ganas en Gage, ¿eh? Se te queda una compo bastante disfuncional, pero no te queda más remedio. Y ahora… Manda la regla a la jungla. Uy, el gordito. Y pique a su post rango, 100 %. Bardo contra Shaed Rakan. Bueno… ¡Hostia, no! Su post rango es un puto Nautilus. No toma Rango del gancho. La chaya en esta compa me mola mucho. Este rarete el Nautilus aquí. Es que… El Edreal. Adam, Zac. El Edreal me parece muy bueno por lo que hablamos. Ahí está el Zac. Analista histórico. Eh, venga, eh, va. Con la LFK, venga, va. Va, va, eh. Se notan las series del LFK. Va, 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 va. Y el Zac… Hoy Zeus ha padreado la Rek'Sai bastante fácil, de hecho. En este mismo. Me gusta mucho el draft de… De mi 10, ¿eh? Me da la impresión de que el Edreal lo… Arreglaba un poco, siempre y cuando hubiese tenido… Un super rango. Algo de rango. Pero le has metido un Nautilus de manual y yo esto… Lo he hablado alguna vez con Gax y es como… Me dice, ya, pero es que ¿cuántas partidas ganamos cuando metes Nautilus o metes REL o metes ese tipo de picks? Ya. ¿Sabes? El de support… Muchas más. Por eso… Muchas más. Sí. Sí, claro. Por eso a mí me gusta… Nautilus da igual cómo encaje. Yo le decía, pero Jun, ¿sabes? Con los ranked y tal, no sé qué… Y él decía… Para Fanatic, pero bueno, vamos a ver. Ya, otra cosa es que a ver cómo lo juega Adán, ¿no? Amigos y amigas, quinto mapa, el que gane estará en el MSI y en la final de la LEC, que se juega cuando mañana a las 5 de la tarde contra G2 Esports, que ya está esperando en la final. Fanatic, que viene de remontar un 0-2 contra V10. Así que, señores, en media hora, 40 minutos, 45 minutos, sabremos nuestro segundo representante en el MSI. Va, 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 Razor, venga. Contra el Moquete también. Sí, sí, sí. No, no, y no es muy bueno con el Trial, ¿eh? Xeo tiene el smite, ¿no? Para el cangrejo. De hecho, se lo acaba de llevar. ¡Oh! Va a haber pelea, el engage puede ser bueno, tres contra tres, tiene Razor con todo. AIS pegando, primera sangre para el equipo de Fanatic. Entra Xeo con el engage, esto es buenísimo para Fanatic. Xeo que está a punto de morir, Xeo que se ha muerto. ¡AIS! ¡Que sobrevive! ¡Tilteada histórica de V10! ¡Yes! Y esto… Doble kill para Nautilus, para el mítico, ¿eh? Godra. Godra. Bueno, más tanky, no worth it. Más tanky, literal. También te digo, el Arox se ha ido de la serie en el Nautilus y ya no ha vuelto. Sí, ves que… Te mata. ¡Uf! Tepe al Moku. Tepe al Moku. No lo puede matar. No hay Tepe al Moku. No, porque se muere contra la torre si lo intenta matar. ¡Uh! ¡Oh, hostia! No estaba hasta que al daño. Pero le pueden divear a la… ¡Oh! Ya, Ceos ha jugado, se me ha chapado un poquito mejor. Está pequeño el Zac, eh. Está chiquito, eh. El Zac está… Le van a divear. ¡Modo Adrián Zeytor! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh, hostia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien lo ha hecho Adam! ¡Oh! ¡Qué bien lo ha hecho Adam! ¡Es histórico! ¡Hostia! ¡Es único en el mundo! Lo decía Mainfreak, es un genio. Pequeño pero matón, el Moku, eh. Siempre le defendí. ¡Hostia! Nunca dudé de él. Joder. Es un jugador, eh. O sea… Sí, sí. Y… Porque no han podido llegar a por Razor si Chinzón conecta… Día un poco raro también de Óscar, eh. No solo de Humanoid. Ya. Pero el Fanatic lo saca adelante. Quiere la placa. Toma, para mí. Quiere tradear ahora, pero Adam tiene ulti. Es muy difícil. De hecho, ¿la puede gastar? Un corta curas, Óscar. No sé si sirve de algo. Ulti… 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 Cuidado, Óscar. Se cura, ¿no? Va a venir con el ulti… Lo mata, lo mata. Lo mata con la ulti, ¿no? Lo mata, sí, sí. Está muerto. ¡Oh! Bien. Como si nota el corta curas. ¡Otra bufada histórica! Ahí está. Lo que si nota el corta curas. Se ha notado. Bueno, también Adam… Yo creo que ha hecho overstand, ¿no? Hombre, a ver, se lo han pillado por eso. Yo cuando lo he visto, te ralentiza la BIP, pero tienes que buscar enfrentamientos, si no, ¿pa' qué lo quieres, no? El otro lo vas a comprar para… Hay mucha gente que no compra corta curas aquí ni aunque le pague. Hombre, si lo compras es pa' pegarte, si no, ¿pa' qué? Claro. Si no, pues te pillas lo otro y a… Bueno, a aguantar. Pues cagada de Adam importante, ¿eh? Porque no debería haber muerto ahí bajo ninguna circunstancia. A ver… Ojo, que no es level 6. Cuidado. Llega el gancho de Nautilus. Viene Razer con todo. La ulti de Noa es buenísima. ¡Oh! Qué bien lo ha hecho Fanatic. Razer con el daño perfecto y medido. Cuidado, Razer. Se muere. Razer se muere uno por uno. Muy mal ejecutado, ¿no? Ha entrado primero uno, luego el otro. Mira que Noa lo ha dado todo, ¿eh? Y Ice ha preparado muy bien las plumas para cubrirse. Y ahora suba al 6. Sí, con la web. Tienes que pillar los mocos, que te los pueden pisar, tal. O sea… Ya. Me da la impresión de que el matcha lo tienes que jugar con… Eh… O sea, tradeos muy, muy, muy cortitas. O sea, una… O sea, cualquier habilidad y te vas. Pillas el moco, te vas. Ya. Una Q, pillas el moco, te vas. Una E, pillas el moco y te vas todo el rato. Viene Yuna medio. Es level 6. Puede haber pelea. La brope está al 6 también. Llega el gancho encima de Chinzao. La ulti de Real no impacta. Ulti de Nautilus. ¡Oh, buena! La ulti puede ser buena por parte de Azir. Está llegando Ice. Razork en problemas. Razork muerto. Humanoid puede ser el siguiente. Flashea Ice. Se ha calentado Ice. ¡Oh, la piña! La piña es mala. Llega el knockout también. Humanoid se puede morir. Ulti por parte de Taliyah. Remata Xeo. Y, Óscar, yo creo que aquí no va a hacer nada, ¿no? Corta el back. Y Shaq quedao de Trial solo en bot. Bueno, a ver, está Trial pillando placas y farmeo. Ya, cambio de líneas y teleporte al zack a bot. Ya. Que lo va a recuperar. También te digo, le falta dama un poco. O sea, ya se halla doble kill. ¿Y de Trial solo una placa en bot o dos? Dos. Y no hay TP de momento de zack. No, prefieres perder toda la wave. No, es que no lo tiene, de hecho. Claro, le falta un poco. Parece que sí, pero no. Oye, va, le ha cortado el salto. No puede hacer nada, ¿no? No puede hacer nada. ¡Oye, oye, oye! Flash por flash. Ahora, cuidado, que no tiene flash ahora. Le pillas y no tiene nada para matarlo. Sí, porque ha flasheado a Adam. Estaba su equipo cerca, eh. Porque no tiene, a lo mejor, info de… No tiene info de Letreal, ¿no? Ya. No lo sé. Puede ser. A ver, tenía en… Tiene pasiva, ¿no? Que no lo matabas ni de coña. No, no, en esa situación. Sí. A ver, es un flash por flash, pero me ha sorprendido. Cuidado con este TP. Fíjate el guard… Ah, vale, ahí va. ¿Vale? Se lo ha quedado Razor, llega el engage. Llega la ulti también por parte de Rakan. Razor se va. Worthy porque mantiene Teleport a Rek'Sai y está puxando en top y no tiene nadie para defender. Esta es la crítica que hacen los equipos, loco, de el puto dragón, se lo dejas y te pega después. Doble ventaja de TP. Y el rango que tienen con la compo… O sea, tienes que sacar primera torre 100 %. De hecho, no he entendido por qué BDS tenía tanto miedo de tomar esa pelea en el flash de Adam. Es como que me dé el gancho Nautilus, está en mi equipo. Has flasheado para darme el gancho. Igual ahora te salto en la cara y estás muerto. Yo he pensado que lo harían. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Pero yo creo que han querido respetar, ¿no? Sí, bueno, quinto mapa modo Kang. Modo Kang, haelo. Ves al Nautilus también. Mira, Jun ahora no tiene flash. Esto sí que ahora no lo tiene disponible. Rakan lo sabe. Chinzao también. No, pero no haces ulti. Ulti de Jun. Y Jun pivota a ningún sitio porque la pared está al lado. La kill y se la ha quedado Rakan. Y la he cortado el… La kill se la ha quedado Rakan. Yo de verdad… La kill se la ha quedado Rakan. El Nautilus acaba de robar 400… Pero ¿por qué el Oscar es ulti? No sé si el Oscar le ayuda igual. El partido está empatado. Están paniqueando. El heraldo se le pide. No, este teleporte es de cagón. ¿Sí? Tendrías que haber pusheado… ¡Hoy va! En la encuesta al aire. Van a por Xeo. Nautilus no tiene flash. Nautilus está muerto o no. Hay que curar. Nautilus aguanta. El engage de Razor, que es buenísimo. Razor, que está en modo MVP. Cuidado con Ice, que sobrevive. Ha caído Nautilus. Ice, de momento, sigue vivo. El engage es muy bueno. Llega la ulti de Azir. Nuzke aparece, pero Nuzke aparece tarde. Se mueren todos. Se muere todo, mi 10. ¡Vamos! Se muere todo, mi 10. La resuía ser un bicho. Yo juraría que Ice tiene el flash, no lo utiliza y con eso recogía las plumas. Y Nuzke ha llegado tarde y mal. Menos mal. Nuzke ha llegado tarde y mal. Y en dos minutos les pones en punto de alma. Y la rexai que iba con el lit en este. Me cago en su puta madre. Gracias a Nuzke. Esta es partida de la típica rexai inmortal. Sí, sí, sí. Por Noa, flash de Noa. ¿No tenía la E o qué? ¿Lo robarás Razor? ¿Ara engage Razor? Razor, que quiere buscar el engage. El cachorrito. La cachorreada. Como juega con Rael, el amigo. Va volando. Por la grieta del invocador. Mañana, escuchadme, un T1 Genji y un G2 Fanatic, locura. Ya, día guapo, eh. Puede ser loco. Y en la LPL también hay buen partido, creo. En la LPL hay un J de Game y Topi Sports. Está bastante bien. ¡Boh! Día fresquito. Blasta también por el MSI. ¡Ojo! No es mala, pero no llegan. Pero todavía tiene que ganar Fanatic. ¡La ha echado, chizao! ¡La ha echado, chizao! ¡Salta, Adam! ¡La Q es muy buena! ¡Vaya troleada! La mufada acaba de pegar a Fanatic. Espérate un momento. Mira, este Flash, sí, claro, es que vaya a trolear, tío, de verdad. Bueno, 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 lo que acabo de hacer. Fíjate que este se ve mucho más porque va con el túnel. Humanoi tiene Falanche Imperial. Bueno, lo que acabo de hacer. ¿El otro también, no? No, no. Está bajo tierra y le flashea a Melee. Para meterle el botón. El gancho no es malo entre comillas, pero nadie llega. Usaba el túnel para tirarse. En esta serie puede ganar cualquiera nivel que igual llegamos nosotros al MSI. Lolo emocional. En esta jugada no se ponen… ¡Hay bounties! ¡Porque no se han hecho objetivos! ¡Qué robo de juego, tío! Qué puta fumada de los bounties, loco. Ya, o sea… Mira, mira, es que aquí no llega nadie. Qué bien la broc cubriendo. Y aquí, mira, hace la guichada. Es que parad en esta pelea gratis. Tío, Humanoi tiene en todo momento la Falange Imperial, eh. Es duro de cojones, eh. Dios mío. Y se mete ahora. ¡Boh! Y se stunea ahí. No, 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 no. Te lo juro por Dios, lo de Humanois, es para estudiarlo. Parece Nisqy, tío. ¿Qué es esto, loco? Ya, y ha defendido bien Xeo con el ultimate del Xin Zhao. Se ha puesto en medio para que no matasen a la talilla. Cuidado. Vale, bien. Roba en el rojo. Es un porro, no te jodes. Joder. Espectador, chicos. ¿Qué más dais? Se ha metido ahí. Uy… Torre de medio para Fnatic. Cuatro torretas para Fnatic. Sigue todo Fnatic por delante. Calma. A ver, después de las jugadas que ha hecho, la verdad que el espectador en general, todo el que esté viendo esto, está mal. Ya. Tú entre ellos, ¿no? Tío, Adam va 5-2. ¿Qué cojones? ¡Zack, qué tipo! Cuidado, Adam. Cuidado. Tiene pasiva. Tiene pasiva, sí. Adam baitea mucho. Y llega Lavrov. La ulti es normal, amor. Menos mal. Se ha quedado corto la ulti, menos mal. Se ha quedado corto. Tiene pasiva. Salta, Adam. Lavrov. Y está calentado. Y a Fly por la cara. Hola, 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 hola. Meterle ese flash teniendo Noa es de calentado total, eh. Nook no sabe ya ni lo que está haciendo. Es que en el real tenía E. Qué cojones haces flasheando ahí para meter al Pedrusco. Ya. Encima… Ojo. El Nautilus, en verdad, si lo juega bien, puede cortar el… Ojo… Ojo, el engage de Razor, que es una maravilla. Está muerto. Muerto, perdón. Esto es una auténtica barbaridad, engage, por parte de Razor. Uy. Seo se va vivo. Adam acaba muerto. La botlane también. Razor quiere ir a la MSI, eh. Lo ha visto claro el cachorro. Razor quiere ir a la MSI. ¡Dale, cachorreada histórica, coño! ¡Vamos! Sobrevalorado, este no vale para Junga, no sé qué. Que sí, chicos, venga. Con el resultado es muy fácil opinar. Claro que fácil, claro que fácil. Ya está, déjalo. La mítica. Va a haber pelea. Fanatic lo tiene cerquita. Pueden remontar a V10, un 2-0. V10, otra vez, remontar o dejarse remontar. Un 0-2. El Nassor hecho, ¿no? El Nassor hecho. Va a haber pelea. Cuidado con la pelea. La pelea puede ser malo humano y te ha caído y Jung también. Óscar se puede morir, tiene el túnel. Óscar está muerto. No, no vayas ahí. Nassor pocho. Cuidado. ¡No! ¡No! Van a pillar las razones. Nassor jodido, eh. No, o sea… Y espérate que no pillen a Noah. ¿Se lo ruseáis? El del chat tenía razón. No me jodas, el del chat tenía razón. Vale, lo que estamos mofando es histórico. Joder. Nassor 4 por 0 es duro, eh. Y ahora torre de medio. No hay bounties, ¿no? No, pero es que era muy… No, ¿qué cojones? Chica, hay bounties. Oye, oye, ¿qué es esto, tío? Era muy claro que era turn, esto. O sea, esta pelea era un turn clarísimo porque… O sea, el chinzao va a intentar entrar. Tienes que darte la vuelta, tienes ventaja de… Tienes ventaja de summoners, ventaja de números… No aguanta eso. No puedes hacer que tres zonen y a la vez acabas el… Pero vamos a ver, vamos a ver, los iluminados, te sigue hablando. O sea, ¿qué coño tiene que ver aquí Razo con lo que ha bajado? Si se han cagado encima… TP viene a Óscar, TP a la espalda, Óscar… Que quiere buscar el 1 contra 2. No han tirado medio, eh. No. Vidies no ha tirado medio. Han cubierto bien. Vidies, que no necesitas… No han defendido medio. Algo es algo. Se han quedado un Nashor, vamos a ver si haciendo rush de 5. Se me ha recordado esto a Mr. Vinho. Mr. Vinho. Ha sido un poco… Sí, ha sido un poco Mr. Vinho, sí, sí. Nada, que a Edral se están muriendo. Eh, también te digo una cosa, con el Nashor ahora mismo, son 20 000 de ventaja, ¿no? Exactamente, eso es. Creo que eran 42 000 y bonos del estado. A ver… No, que no te pillen. 14 segundos de Nashor, quieren tirar esto y lo van a tirar, ¿no? Debería, pero cuidado. Sí, sí, sí. Esta es torreta para Fnatic. Vale. Bueno, el Nashor… A ver, menos 400, ni tan mal. El tema es que es un Nashor que sería para finiquitar la partida y así un Nashor que… Se te ha envenenado, claro. Bueno, se te ha envenenado un poquito. Joder, es LoL muy emocional esto ya. Sí, sí, sí. Tiran de alma, ¿no? Yo creo. Pelea de alma, tal vez. Un 3-40… No, sale… Bueno, el Nashor. Está pingando el Nashor. Le van a provocar el Nashor. ¿No robarás Razor? Esa es la gran pregunta que nos hacemos hoy. Pues este Nashor… Que cae muy rápido. No, tiene que robar Razor. No me jodas, eh. Oye, oye, oye. ¡Ay! Blue War, Blue War. No, no, que la que. Razor te puede meter cufla… Lo puede robar Razor, ¿eh? Sí, sí, lo puede robar Razor, ¿eh? Van a poner… ¡Oh, te ha humillado! Lo puede robar Razor. Bien, Jun. Razor sobrevive. Jun también. Atención, entra Óscar por la espalda. Nashor sigue vivo. Cuidado. 2000 de vida. Nashor está tocadísimo. ¡No, tío! Se lo ha quedado chintao. ¡Pero limpiar, limpiar, limpiar! Puede limpiar la teamfight. Se tiene que ir, Adam. Cuidado con Fanatic, que quiere limpiar a todo el mundo. Labro, pe problema. Se mata a Nilla. Labro, muerto. ¡No quiero saber nada de ti! Vale, el alma, el alma. El alma para Fanatic. Pero tiene doble TP… Vale, pero no hay TP claro, ¿no? No, no hay nada. No, en la web de bot. Si tiran TP, le tienen que tirar la web de bot. Pero están muy lejos. Nada, nada. ¿Qué pasa con el smite? Es raro que no lo robe con la Q, ¿no? Fue smite. Ya. Yo creo que no estaba en rango, no lo sé. Aparte, ¿cómo van a pelear al Down si juegan con la Conti? No, pues tres contra cuatro con el push, me refiero. Pero… No, pero… La Thalía, de hecho, se quedó. ¡Ojo! Lo mata. Han cazado a Nook. ¡Mátalo! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Shut down por pushar top Nook! Vaya gridiada de Nook. Y un este menos, ¿no? Un barón menos, ¿no? Un barón menos, sí. Intentaría basar la torre, ¿no? No, no, la feidad que iba de red es histórica. Sí, sí. Cuatro ítens. Tiene el ítem también… Lo que han tirado es medio, ¿no? Cuidado con la challa, que no consiga ahora el cuarto IG. Sí, la sanguinaria, ¿no? Están haciendo cobertura, sí. Están haciendo cobertura para Nook. No hay ningún objetivo en la creta del invocador. ¿Qué ha pasado? Pues de medio… ¿Hay problemas? No, ¿no? Ha tirado flash Nautilus. Se llama torre… Ha tirado flash Nautilus. Cuidado con STP. Ha tirado la torre, nook. Se ha llevado el bounty. Torre para Óscar. Óscar arriba. Bien, bien, bien. Óscar tira la torre. Buen movimiento de Fnatic. Ahora cuidado. Cuidado. Cuidado con el engage. Cuidado con Óscar. Óscar en problemas. Adam no tiene ulti. En la enclaza de Nautilus. En la enclaza de Nautilus. ¡Jun con la ulti! ¡Jun se muere! Esto puede ser bueno para Fnatic. ¡Pueden limpiar! ¡Viene un balón! ¡Yay! ¡Tiene que ser GG! Aunque Fnatic está muy tocado. No tienen wave. Y no tienen tepes. Sí, hay tepes de Óscar. Óscar vuelve. Óscar vuelve. Quieren terminar, ¿eh? Sí, quieren terminar. Sí, sí, sí. Quieren terminarlo. Adam está vivo. Xeo también. Tienen que matar a Ice. Ice no tiene flash. Le falta… No, no tiene ulti tampoco. No tiene flash. No tiene ulti. Esto debería ser para Fnatic. Fnatic puede ganar el partido. Hay teleport de Óscar. Salta con todo. ¡Qué bien la ha pillado! ¡Qué bien la ha pillado el cachorro! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Lo va por culo! ¡Es muy bueno el cachorrito! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Hostia! Fnatic que remonta. Se va al MSI. Se va a la final de la LEC. Se abrazan. Lo celebran. ¡Qué grande! Remontan un 3-0. El engage, que no parecía tan caro al principio, Skain. Le sale bien. Y finalmente, se van al MSI. Voy al baño. Con un reverse sweep, eh. Fanatic que empezaba la serie.